¡Suscríbete al canal! El amor no descarta el deseo de que muy pronto su prima Frida Sofía pueda entrar en razón y vuelva a unirse a la familia. Yo creo que el amor está ahí siempre presente y solamente es saber dejar las cosas de lado para poder como seres humanos dar lo mejor de nosotros y amarnos. Eso es todo, es lo principal. El amor en esta vida es el motor. ¿Tú no le has cerrado las redes sociales para que ella esté en comunicación contigo? Yo casi no le entro a eso, de estar en eso. Tú sabes que soy muy, en ese sentido, muy neutral, me diría yo. Soy centro medio. Si fuera futbolista jugaría en el centro. Entonces tú sigues en contacto, si ella te quiere decir un hola, ¿ahí estará Estefan Chelo? Por supuesto, siempre he sido una persona muy abierta a todo. Ahora entendemos por qué Michelle Salas ha olvidado tanto insulto de parte de Frida, pues las Salas sí son mujeres pacíficas desde Matriz. Es que los dimes y directos, pues hay que escucharlos y ya, y seguirte de frente. No hay nada que hacer. Además, hoy pasa una cosa, hoy mañana otra, ¿no? Es la verdad. ¿Qué quieres reunir a la familia? ¿Reunirla es completa? O sea, yo no es como que tengas el propósito, pero sin embargo lo deseo de corazón. Y sobre todo estas Navidades a lo mejor se presta para eso, ¿no? Y sería maravilloso. ¿Tu familia? Sí, sobre todo yo respeto y adoro profundamente a mi abuela, que es el pilar de todas nosotras. Y yo creo que ella se merece eso, ¿no? Porque lo ha hecho muy bien. Con imágenes de Rafael Ruiz y que venga la alegría, Chabel y Huerta. Fíjese usted cómo habla con tanta paz y a mí me gustaría, Memo, que nos contaras una anécdota hermosa de madre e hija ayer en la gala. Porque ayer justamente estaba Michelle Salas, que Michelle Salas estaba trabajando, la teníamos también de anfitriona, pasaba y decía, pero cada que tenía oportunidad se iba a la mesa de su mamá, platicaba con ella. Y estaba con las amigas de la mamá, muy unidas. Son muy unidas y su hermana menor. Estaba ahí, tocaba, se platicaban y regresaba al trabajo con la gente, con Eva Nomoria. Ahí las diferencias. Ahí están. Se crecieron solas, juntas durante mucho tiempo, hasta que nació Camila, su hermana. Pero también es muy unida con Camila. Ayer era una vez en la cual Michelle Salas puede haber dicho, mamá, no te puedo ver porque estoy trabajando y no. Pero ahí está la consecuencia, la forma en la que responden, se expresan una de la otra, responden los cuestionamientos. Son congruentes, son muy congruentes. Tampoco son de estas madres y hijas que se roban la cámara porque la alfombra, estuvieron cada una por su lado. A mí me conmovió lo que me contaste porque efectivamente ella estaba en la mesa principal con ejecutivos, con las marcas, con la más importante y no le importó. Pero es su mamá, tu mamá siempre primero. Que tampoco la tuvieron fácil. Yo por eso, cuando decimos, es que Fría, Sofía no la ha tenido fácil. Ellas dos tampoco. Tampoco, nada fácil. También se les ha cuestionado y hay diferencia, ¿no? Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!